Mira, en principio yo creo que el resultado del mercado hay que analizarlo en esas dos principales áreas que acabas de decir, en lo que es ventas y en lo que es siniestralidad o resultado para nosotros. En ventas yo creo que fue un buen año, nosotros, digamos, nuestro sector básicamente es en dólares, entonces a nosotros los tipos de cambio que suban, digamos, de inicio de campaña a hoy, inicio de campaña te hablo de junio del año pasado, la verdad que se ve favorecido, también en cuanto a los precios de los granos y la verdad que el productor agropecuario hoy por hoy tiene mucha conciencia de aseguramiento, así que la verdad es que fue un buen año en cuanto a eso, en general las compañías del mercado alcanzaron sus planes, casi todas, crecieron en hectáreas, así que en cuanto a eso fue un buen año. Ahora, en cuanto al resultado que es, digamos, lo que al final del camino las compañías vemos, fue un año con muchas tormentas, muchas tormentas tempranas, a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, fue un año que tuvo mucha fina, o sea, hubo una buena siembra de fina, y en esa época imagínate que agarró todas, digamos, las tormentas fueron al trigo, a la cebada, lo cual redundó en que el resultado no sea bueno. Y por suerte, en la gruesa pudimos, digamos, no pasó como pasó en la campaña anterior, que hubo tormentas en abril, mayo, este año no, pero de todas maneras fue tan fuerte la fina que no alcanzó a nivelar, así que en general las compañías quedamos por arriba de lo esperado. Y bueno, ¿qué expectativas tienen ustedes ahora en la campaña? Y después de un año así, normalmente lo que pasa es que se renueva el espíritu asegurador de los asegurados, porque, digamos, se pagaron tanto siniestro la campaña pasada que saben que están expuestos. Así que nosotros, bueno, desde Provincia Seguros concretamente, digamos, nuestros planes siempre son crecimiento rentable en un mercado que crece campaña tras campaña, así que, bueno, lo que tenemos pensado es acomodar nuestro producto como para que se adapte a las necesidades de los asegurados y, bueno, poder lograr el objetivo. ¿Y cuál es esa adaptabilidad, digamos? En realidad, digamos, como que el principal servicio de las compañías de seguro en agro es el granizo. Claro. Hay más del, según la última encuesta agropecuaria que realiza la superintendencia, más del 95% es granizo. Solamente es muy marginal el multirriesgo. Entonces, la verdad que es un producto que está súper desarrollado, está muy trabajado. Es un producto que ofrece granizo tradicional con el producto que comúnmente conocemos como resiembra. En las compañías le llamamos daños tempranos. Incendio, todo eso viene dentro de lo que es paquete de granizo. Después, el asegurado, dependiendo de la zona, del cultivo, de su estrategia, puede a su vez optar por agregarle heladas, vientos fuertes. Y la idea nuestra es que el producto sea súper adaptable, que se adapte a las necesidades de cada asegurado. Nosotros, por suerte, digamos, somos una compañía del Banco Provincia, digo, por suerte porque es una, digamos, una red que está en todo el interior, en todas las localidades. Entonces, nuestro trabajo es un poco acompañar la gran presencia que tiene el banco. No solo en la provincia de Buenos Aires. No solo en la provincia de Buenos Aires. Nuestro principal cliente está dentro de la provincia porque es, digamos, parte del grupo del Banco Provincia. Pero, capaz a los efectos de dispersión de riesgo, puramente técnicos, si nos conviene o nos adaptamos a, por ahí, cotizar otras áreas como Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba. Eso se puede, se puede, perfectamente. Tenemos la capacidad de hacerlo. No porque seamos Banco Provincia no podemos cotizar otras regiones. Claro, claro, pero digo, la presencia también del Banco Provincia en toda la provincia de Buenos Aires y en el resto de París. Seguro, seguro, seguro. Nosotros, en cuanto a lo que es nuestro producto, consideramos que tenemos una gran fortaleza en siniestros. Vos pensá que Granizo es un ramo que no tiene el tema financiero porque nosotros cobramos a fin de campaña cuando el asegurado cosecha. Sin embargo, si él tiene un siniestro durante la campaña, nosotros pagamos en el momento. Entonces, eso es un gran beneficio. Obviamente que se va, se tasa, se consensúa, eso lleva unos días, pero se paga durante la campaña. No hay que esperar a fin de campaña para nosotros cobrar y después pagar. Entonces, ese adelanto financiero para el asegurado es una gran ventaja. ¿Eso lo reconoce el productor agropecuario? Sí, es una ventaja que nosotros, aparte, nos gusta remarcar porque la verdad que está bueno. Otro de los aspectos es la financiación. Nosotros trabajamos con el Banco Provincia, tenemos la tarjeta PROCAMPO. Y lo que te decía, el asegurado paga a fin de cosecha. Así que es un beneficio para el asegurado. ¿Qué otros servicios hay adicionales a esto, digamos, dentro de lo que es Provincia Seguros? Tenemos. Bueno, nosotros el asegurado agropecuario nos gusta tratarlo como un asegurado integral. Por supuesto que además de su cultivo tiene su chacra, su silobolsa, sus camionetas, el transporte de granos. Toda esa rama está cubierta. Todo el abanico lo tenemos cubierto y lo tenemos como opción. Así que está bueno para tenerlo en cuenta. Aquí veo que hay un cotizador online, ¿no puede ser? Sí, también. Sí, adaptándonos también a lo que es hoy la tecnología actual, tenemos un cotizador para que el asegurado, en realidad, más que nada a través del productor asesor de seguros, puede obtener la cotización online y puede hacer un seguimiento a su cartera online. Eso, digamos, le da celeridad al proceso. Vos pensás que en agro es todo, en 3, 4 meses se liquida la campaña, por lo menos en lo que es la venta. Entonces, el productor asesor de seguros necesita celeridad, necesita respuesta rápida y para eso está bueno que cuente con una herramienta tecnológica en instante. Novedades tecnológicas. ¿Podemos hablar de algo que me llamó la atención? Sí. La palabra paramétricos. Está como en boga en este momento la palabra paramétricos en cuanto a lo que es seguro agrícola. Por un lado, en lo que es tecnología, nos fuimos ayornando mucho en lo que era granizo. Yo recuerdo hace unos años que el asegurado no te podía pasar ni el punto de GPS, ni la georreferenciación. Hoy es como, digamos, lo básico para cotizar es tener la georreferenciación, ubicar el lote. Nosotros con esa ubicación del lote podemos cruzar tormentas, chequear inicios de cobertura, que la tormenta haya caído dentro del inicio de cobertura que contrató el asegurado. Digamos, está como mucho, y del lado del asegurado también, el asegurado puede ver cuándo se viene una tormenta. Hay como mucha más información. Entonces, para eso la tecnología ayuda mucho en ambos lados. En lo que me decís de paramétricos es, digamos, es como el seguro que se viene. En la región y en el mundo en general ya el granizo casi que no se comercializa. Somos de los pocos, digamos, con granizo. Digamos, es la buena utilización de las tecnologías. Hacen que se piense en otro tipo de seguro, que no tiene nada que ver con el seguro por daño. Es otro tipo de seguro. Se establecen ciertos parámetros, por eso se llama paramétrico, por ejemplo, las precipitaciones. Y se cubren otro tipo de riesgos, por ejemplo, inundación y sequía. Están en desarrollo. Nosotros todavía, nosotros personalmente desde provincia, queremos acompañar ese desarrollo. Hay varias empresas tecnológicas que ya lo están armando, porque obviamente que no es una suscripción normal. Necesitamos un soporte tecnológico fuerte. Nosotros ya estamos trabajando en eso. Apuntamos a poder tener alguna propuesta para la gruesa, para esta campaña. Está un poquito corto de tiempo, porque al ser un producto nuevo, tiene que pasar por el regulador y tiene que seguir ciertos procesos. Nosotros no podemos ofrecer nada que no esté avalado por el regulador de la superintendencia. Pero si llegamos con todo, tenemos la idea de participar en ese, dar el puntapié inicial a ese tipo de seguros que me parece que es lo que viene. Lo que es granizo ya está totalmente instalado, no va a crecer. Claro. Se viene entonces el tema de lo paramétrico. Esto también viene de la mano de las nuevas tecnologías, de que los productores pueden ver dónde sembrar ahora, a través de estudios y demás. Bueno. Todo, todo. Esto va todo de la mano. La tecnología está súper, bueno, en toda nuestra vida en general y bueno, en la parte de seguro no podemos quedar atrás. Así que yo creo que te va a salir. Virginia, muchas gracias. No, muchas gracias. ¿De acá a dónde andan recorriendo la zona? Hace unas semanitas estuvimos en Olavarría. A nosotros siempre nos gusta, antes de iniciar la campaña, acercarnos a los productores, que nos cuenten, que nos digan sus inquietudes, cómo fue la campaña pasada, qué necesitan que cambiemos. Estar cerca del productor, porque al productor del interior le gusta, me refiero al productor de seguros y al agropecuario también. Le gusta que la compañía se acerque, así que a la tarde charla con los productores y bueno, estar cerca.